Más información www.mesmerism.com ¿Qué pasa? dame ángulo un servidor especial solo dedicado a esta búsqueda y se llama justamente búsqueda Tomás es el nombre del servidor exclusivo para nosotros y la parte que lo ha puesto en nuestra exposición ¿Ustedes se quieren ver un color? Sí ahí tiene buen piso tiene porcelanato ahí mire no me había dado cuenta donde está oscuro está bueno ahí está oye cariño que hombre estas imágenes se han proporcionado a un punto de interés que permita enfocar o dedicar más tiempo y también erigir algunas cuadrillas determinado o adelante yo creo que es muy temprano para poder todavía hacerse análisis porque muy probablemente mañana si vamos a tener esta información para poder ser procesada y también comparada hay algo importante también tiene porcelanato abajo sí ya es cuestión de pintar bien nomás y ponerle una mano unas cerámicas por aquí por allá y se acaba sí queda 2.0 de inmediato la diferencia que tenemos en la plataforma Google que son algunas del año 2019 entonces es una diferencia notable y vamos a poder tener en la zona muy fría por tanto se pueden contrastar estas imágenes poder detectar algo que les parezca también irregular por ejemplo efectivamente hay puntos de interés que se pueden determinar que antes no se habían visto en las imágenes y que ahora van a permitir una búsqueda específica en ese lugar y también localizar esta superficie que se ha ido ampliando progresivamente y que actualmente tenemos un rayo de 8 kilómetros de... ¿se va a decir que esta terapia de mañana o se siga concentrando en estos usos? Puede ser que ese es lo que está con este diseñado y que coincide también con la superficie de la fotografía que tomó el menor de norte así que de mañana vamos a tener esa superficie que es la que se ha terminado con el rayo que会ense su suerte de saying para el mejor médico si te puede prevenir enfermedades así que no... 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 ¿Dónde prende la luz? ¿Qué, hijo? ¿La luz de afuera, acá? Sí, al lado. Eso. A tu izquierda. 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 A tu izquierda.